Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver lo que es un triángulo rectángulo el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados de todas maneras de todas maneras fijate que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo no hace falta que sea rectángulo de cualquier triángulo siempre 180 grados quiere decir que 180 grados en la suma entre el ángulo desconocido alfa el ángulo de 30 grados que tenemos acá y el de 90 grados bueno si nosotros pasamos no ven 180 grados pasemos 90 grados restando pasemos 30 grados restando y esto nos va a dar el ángulo alfa claro que 180 menos 90 es 90 y si a 90 le sacamos 30 va a dar 60 grados bueno este es el ángulo incógnita alfa si yo me paro en este ángulo este es uno de los catetos es el cateto vamos a ponerle cateto 1 pero es el cateto opuesto a este ángulo y este es el cateto 2 que vamos a ponerle adyacente al ángulo bueno adyacente porque está al lado si te paras en este ángulo todos al revés este es el cateto opuesto y este es el adyacente porque está al lado pero siempre 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 opuesto al ángulo recto tenés la hipotenusa hipotenusa bueno gente linda espero que haya quedado claro duda pregunta consulta me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau